Te explicaré de los operativos del ejército para dar con líderes de cárteles en Sonora y Michoacán. Casi de manera simultánea, el ejército ha implementado operativos para dar con líderes delincuenciales o grupos delictivos completos. La primera movilización ocurrió en Sonora, donde dos grupos antagónicos se enfrentaron a tiros a la altura de la carretera que comunica Oquitoa con Altar. El segundo operativo ocurrió en Michoacán, cerca de los límites con Jalisco. Aquí soldados iban por un líder delincuencial, sin embargo, ante la sorpresa de los militares, aquí no encontraron personas, sino un zoológico de felinos, los cuales rescataron y entregaron a un zoológico de Morelia. En este video te platicaré de estos dos operativos y de todo lo encontrado por elementos del ejército. Bienvenidos a un video más del caporal, comenzamos. El ejército ha sido desplegado hoy en dos puntos del país para dar con integrantes de la delincuencia organizada. Lo que estás viendo en pantalla es el despliegue de elementos del ejército y Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el desierto de Sonora. Luego de que durante la madrugada de este martes 14 de noviembre al 911, autoridades comenzaron a recibir reportes de enfrentamientos entre grupos delictivos entre los municipios de Oquitoa y Altar en Sonora. Permíteme mostrarte el mapa de donde ha ocurrido esta agresión. En el último mes te he traído de hecho dos videos sobre esta región. El primero fue del 21 de octubre de este mismo año, cuando hubo varias malaceras en el municipio de Altar a plena luz del día, tras lo cual las autoridades comenzaron a recibir llamadas al 911, en donde eran alertadas de personas armadas interceptando vehículos, poniendo ponchallantas o enfrentándose entre ellos. En esa ocasión corrió el rumor de que los enfrentamientos no eran entre delincuentes y autoridades, sino que podría ser producto de una división de un grupo delictivo. ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Me quieren! ¡Me quieren! ¡Me quieren! 10 días más tarde, el 31 de octubre, el ejército libró una de sus batallas más difíciles en esta carretera que comunica a Oquitoa con Altar. En esa ocasión, la delincuencia organizada emboscó al ejército. El grupo delictivo fue identificado como el grupo de los fantasmas, un grupo que ha sido ligado al cártel de Sinaloa. Los primeros reportes de esta emboscada señalaron que las autoridades lograron repeler la agresión. Sin embargo, trascendió que hubo al menos seis militares heridos. Raza, querido auditorio, pues de nueva cuenta, hoy 31 de octubre del 2023, están siendo arribados aquí al cuartel militar. Traen dos vehículos, uno de Sedena, y lo mataron. El video que estás viendo es justo de una camioneta del ejército, bueno, el que te mostré hace unos momentos, fue de una camioneta del ejército completamente incendiada. Sin embargo, a pesar de todo el balance preliminar, señaló que la delincuencia organizada sacó la peor parte, pues perdieron a tres de sus elementos abatidos por soldados y otros cinco más fueron detenidos. Este video que estás viendo ahora corresponde a la agresión del pasado 31 de octubre. Te voy a dejar las ligas de los dos videos en la caja de comentarios. Por las balaceras en Altar, el 21 de octubre fue que el gobierno federal desplegó un operativo en la zona con elementos federales y, de hecho, la agresión del 31 de octubre estuvo relacionada precisamente con los trabajos de patrullaje de las fuerzas del orden en esa demarcación, iniciados diez días antes. Y es exactamente en esta misma carretera que ocurrió otro enfrentamiento esta misma madrugada, pero ahora entre grupos delictivos antagónicos. Sobre este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que elementos del ejército, de la policía estatal y policías municipales llegaron a la zona para tratar de controlar la situación y dar con los delincuentes. De hecho, la reacción fue rápida debido al operativo establecido desde hace un mes en la región. Lo que te muestro ahora en pantalla son imágenes de los trabajos de patrullaje que las autoridades han hecho en las últimas semanas. Patrullaje tanto por tierra como por aire. El pasado 6 de noviembre informaron que en solamente dos semanas detuvieron a 34 personas y aseguraron 12 armas de fuego, 14 vehículos con reporte de robo, 79 cargadores, más de 3.000 cartuchos y el equivalente a 160.133 dosis de sustancias prohibidas. En el operativo de hoy, para dar con los grupos que se enfrentaron en la carretera, las labores de las autoridades fueron también por tierra y por aire, sin que al momento haya reportes de enfrentamientos entre autoridades con delincuentes ni detenciones. Este video que verás a continuación es parte del patrullaje, que están haciendo elementos federales, pero en helicóptero. Ahora bien, no solamente en Sonora ha habido un operativo por parte de elementos del ejército hoy para dar con integrantes de la delincuencia organizada. De hecho, hace unas horas hubo un operativo para detener a un líder delictivo. Esto ocurrió en Tanduato, en el estado de Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco. Aquí, elementos federales implementaron un operativo para dar con un jefe delictivo con influencia en la región, según reveló la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en donde lo único que encontraron los elementos federales fue esto. El ejército iba por un líder delictivo, pero solamente encontraron un zoológico en donde había felinos, los cuales fueron entregados al zoológico Benito Juárez, ubicado en Morelia, Michoacán, para que sean revisados por médicos y también sean entregados a resguardo. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, las autoridades solamente han informado que este operativo iba dirigido en contra de un líder, de un grupo delictivo, al cual las autoridades no identificaron ni al líder, ni tampoco al grupo delictivo contra el cual estaban operando. Solo han informado las autoridades que encontraron estos felinos, este zoológico, y que han sido puestos a resguardo por parte de autoridades especializadas. Te voy a mostrar más imágenes justo del rescate de estos animales, no sin antes recordarte que arrebentas el botón de like, compartas y te suscribas. Nos vemos mañana con más información. Gracias. ¡Gracias!